... Estuvimos contigo hace apenas nada, unos días en la premiere de La Novia y hoy estamos para felicitarte, darte la nueva enhorabuena. Habéis arrasado 12 nominaciones y bueno, personalmente también por tu trabajo como actriz. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has recibido la noticia? Pues me siento muy feliz, muy emocionada, abrumada por todo esto y no sé, tendré que asimilarlo. Todavía estamos pegando brincos por ahí, o sea que no sé, no sé qué decirte. Bueno, en Lo Feroz también nos ha ido muy bien, entonces, hombre, algo nos podríamos esperar que La Novia iba a ir por buen camino, pero ¿también? Bueno, yo creo que había, por lo que dices, por Lo Feroz, como hubo tanta presencia de la película, estábamos ilusionados con que hoy podrían pasar cosas bonitas, ¿no? Pero quizá no sé, estamos un poco abrumados todos, yo creo. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Estabas por aquí cerca viéndolo en streaming? No, 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 estaba en casa, si por eso llegaba, además, más tarde. Estaba en casa tomando un café y viéndolo con mi perra en el ordenador. Y así que, nada, lo he vivido de manera íntima y solitaria y lo he vivido de una manera muy bonita, la verdad. ¿Y cómo se vive eso? ¿Van saliendo nombres? ¿La Novia? ¿Quién? ¿La Novia? ¿Quién? Y ya, Inma? Hoy íbamos a tener un grupo y estábamos ahí, ¡otro, otro! Y conforme iban saliendo más y más, y encima lo leía así él, y conforme iban saliendo más y más nominados, pues la verdad, cada vez más emocionada y más nerviosa. Entonces vais a ir a celebrarlo hoy y cuando salgáis de aquí, ¿no? Hombre, claro, espero que salgamos a celebrarlo todos. Falta Alex, que no sé por qué no ha venido. ¿Y ya te imaginas, o sea, dentro de dos meses que salga tu nombre, ya la tercera va a la vencida? Bueno, eso ya a mí se me escapa. Yo creo que estar nominada por tercera vez en la categoría de actriz protagonista ya es suficiente privilegio, regalo, como para sentirme muy afortunada. Y sobre todo acompañada de las actrices de la talla de Penélope Cruz, Juliette Vinocho, Natalia de Molina, ¿no? O sea, si me lo llevo maravilloso, pero creo que, bueno, que es difícil, ¿no? Y que no depende de mí ya. ¿Y entre tus rivales hay alguna que...? ¿Rivales no compañeras? ¿Compañeras? ¿Rivales suena peor? No, no, no me gusta nada. ¿Y tienes alguna que, bueno, dices menos? ¿Se lo lleva...? Yo creo que es un trabajo maravilloso. Entonces no te podría decir, sería ingrato decir, ay, pues, no, es que me parece que todas han hecho un trabajo muy hermoso, entonces, no sé qué decir. Pues estaremos muy al tanto, en ese día salga la de los Goya y esperemos que la próxima vez que hablemos sea con esta tuya en mano. Bueno, mucha suerte y muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, chao. ¡Ale, alexa! ¡Ale, alexa! ¡Ale, alexa! Gracias.